Bienvenidos a Renacer. Estamos en la Capilla Mayor de la Catedral de Palencia, donde vamos a visitar la azulejería del Retablo Mayor. He elegido esta obra por tres razones principales. La primera, porque se trata de un hallazgo. Después de más de 200 años cubierto por unos revestimientos de madera, unos panelados, hemos descubierto esta obra que ponemos a disposición del público en Renacer. Es una obra muy singular, que ahora os explicaré brevemente, y además es un enigma. Por estas razones os recomiendo que vengáis a Renacer a ver esta magnífica azulejería. Venid conmigo. La obra representa el tema de las virtudes. Ya sabéis que tenemos las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, de la parte izquierda del retablo, y tenemos las virtudes cardinales, de las cuales hemos perdizado la templanza y nos quedan la justicia, la fortaleza y la prudencia. Las virtudes están representadas como jóvenes, triunfantes, guapas, dotadas de todos sus atributos. En el caso, por ejemplo, de la justicia, vemos la balanza para sopesar las razones, vemos las espadas para ejecutar las sentencias, y siempre, en este caso, por ejemplo, sobre una cama, como símbolo de la reflexión que requieren este tipo de decisiones. Se trata de una obra, decía, muy singular, que por su calidad, extensión y estado de conservación es probablemente una de las más importantes que se conservan en la península ibérica. Es un ejemplo de cómo, a principios del siglo XVI, el arte de la azulejería, del cual hay buenos ejemplos en la Catedral de Palencia, en este caso se emancipó de esa tradición decorativa y geométrica y se convirtió en algo pictórico. Decimos que es una obra que es un enigma porque no conocemos nada respecto a su autor. Hoy en día están los historiadores trabajando en la datación y atribución de esta obra. Se ha hablado de que pudo ser Nicolús Opisano, se ha hablado de que pudo ser Juan Flores, aquel ceramista que Felipe II reclamó para sí y que fundó la Cerámica de Talavera, pero hoy en día no está clara su autoría. Probablemente algún ceramista flamenco traído por Fonseca. Fonseca, como sabéis, es el obispo que se trajo la Capilla Mayor a este espacio, que reorganizó el retablo mayor introduciendo las pinturas de Juan de Flandes y casi con seguridad ordenó también la ejecución de este basamento de cerámica, insisto, completamente singular, completamente novedoso y un auténtico reto también para nosotros como arquitectos en cuanto a su museización y conservación a partir de enero de 2023, cuando ya Renacer haya cerrado sus puertas. No os lo perdáis. No os lo perdáis.